Hola, ¿cómo estáis chicos y chicas? Vengo con esta bolsita Ya veis Que mis perros se piensan que voy a tirar la basura Y están me ganando a mí detrás de mí Pues no, no voy a tirar la basura Voy a comentaros hoy un vídeo de productos acabados El primero que hago Entonces, empezamos Mira, estoy riéndome porque es que los perros Se piensan que vamos a la calle Mirad Os comento Esta pasta de dientes De Signal El blanqueador bicarbonato Me gusta Me gusta la pasta esta de dientes Esta No me acuerdo dónde la compré Pero me gusta ¿Vale? Seguimos con otro producto O sea, un dedito para arriba Esa El detergente amoníaco Del Mercadona Me encanta El que más me gusta De De todos los que estoy usando Que he usado del día De varios Echan un olor muy fuerte Y este me encanta Otro producto Bueno, os voy a hablar de las Coca-Cola Os voy a hablar del acero de Hacendado Cero de Hacendado Normal Y cero de Hacendado Sin cafeína Pues yo Os comento Prefiero esta Esta Que yo no sé si la tengo aquí Esta La del líder Y esta Son muy parecidas Para gustarme Gustarme más Me gusta más la del líder No sé vosotros Qué opinaréis Compro esta porque voy allí Pero normalmente me gusta más la del líder Y si es sin cafeína Mejor ¿Vale? Y de precio Están más o menos Igual A 40 A 40 céntimos Vamos Bueno Seguimos Horchata La horchata es esta Buenísima 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 Es de Aldi Yo era la primera vez que la Que la gasté Pero está buenísima Está mucho gusto A ¿Verdad, Cari? Está mucho gusto A horchata Y está espesica Y se nota ahí como La horchatica Está buenísima Precio 2 euros Pero Muy buena Merece la pena A ver Siguiente Seguimos con las botellas El melogotón este Que es del Ay, yo lo diré Del líder Buenísimo Os aconsejo este Este zumo Porque está buenísimo Ya os dije que tenía 50 calorías Y no lleva aditivos Y está Buenísimo Es más sano Y no lleva azúcar Que es lo más importante Buenísimo Compré uno Este de melogotón Y otro de naranja Que no sé Por ahí estará Seguimos Bueno Esto es La express La El limón De la marca express Que no me acuerdo Donde lo compré Pero aquí lo gastamos mucho A ver ¿Qué más? Seguimos Las galletas Estas Y abrirlas Y así Más cómodo para tirar Las galletas Estas digestives De avena y choco Son buenísimas Buenísimas Sobre todo Si tenéis estreñimiento Os la aconsejo Son Muy buenas Para el tránsito Intestinal ¿Vale? Estas son Bueno Están ya en todos sitios Están en el Mercadona Están en el Lider En todos los sitios Seguimos Esto fue Una pasta Que probé Italiana De Hacendado Bueno No es de la marca Hacendado Miento Estaba allí en el Mercadona Pero no pone Hacendado Pone Armando Pasta italiana Trotetole Troquetole Tricotore Todo eso pone Pues buenísima Buenísima Si tenéis que comprarla Me encantó Bueno Nos gustó a todos Están muy buenas Esta clase de pasta Son como un tipo de espirales Engordos No alargados Y están muy buenas Os la aconsejo Que la compréis Bueno Aquí tenemos Las pipas Mondadas fritas 200 gramos Esto ya sabéis que es del Mercadona Vale un euro Y están buenísimas Para todo Para la ensalada Para lo que queráis Están muy buenas Que se lo digan a mi nieta Otra cosa Esto es del Lider De Milbona Este es el yogur este Que llega Los trocitos de chocolate Pues también Está muy bueno Tiene éxito Aquí en mi casa Con mi niña Sobre todo Le doy un dedito Para arriba También a este A ver Seguimos Ah Lo que os estaba comentando Del amoníaco Este amoníaco Que lo compré En Lider Este es un olor Súper fuerte Además No puede respirar Es súper Súper fuerte Llorar hasta los ojos No Llorar hasta los ojos De lo fuerte que es Entonces yo prefiero Esta del Mercadona ¿Dónde va a parar? Vamos Indiscutiblemente Esta me la traje La fuerte me la traje No sé Porque no iría O no pasaría por allí Pero no No la voy a volver a comprar No me gusta No, no Bueno El El bastir este Del pelo Que este es del primar Nos encanta Está muy bien Ya está gastado Tengo ahí otro Está muy bien También Seguimos Mirad Este 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 Gaspacho Me lo traje Del Lider Que está A 99 centimos Yo no sé ahora Cómo estará Pero estaba A 99 centimos Hay de dos De dos clases Está muy bueno Os lo tengo que decir Está muy bueno Así que Os lo aconsejo Porque Se nota muy Muy natural Está No está ácido Está muy bueno Os lo aconsejo Las típicas Anchoas Del día Las aceitunas De anchoa Del día No es que me Mate Me gustan más Las del mercadona A mí Vamos Para mí A mi gusto Eso ya Bueno Otra cosa El limpiador Este De De vitrocerámica Me encanta Este Me encanta Tengo que Comprar otro Porque Tengo uno Ahí de spray Y en cuanto Lo termine Me compro Este Este Me encanta Luego Con la cuchillica Le damos Y está Muy bien Es Desengrasante Con naranja Para la vitrocerámica Crema de limpieza Desengrasa Y abrillanta Doy fe de ello Es verdad Está muy bien Y es de la marca Frost Me encanta Este limpiador A ver Seguimos Seguimos Con cosas De higiene Este champú Regenerador De anillo Natural Y es de Pasión De la flor Esta La pasión O pasionaria La flor De la pasión Aloe vera Y trigo Nos encantó Este gel Nos gustó Mucho 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 Lo que pasa Que no me acuerdo Donde lo compremos Creo Creo Que es de Mardimundo Creo Si alguna Os suena Me lo decís Por aquí Porque lo quiero Volver a comprar Creo que es de Mardimundo O del líder Estoy ahí Que no me acuerdo Pero si Alguien Lo ha usado Y sabe De donde Mardimundo Está Me lo decís Porque Lo quiero Volver a comprar Seguimos Aquí Las alitas Estas de Coyo Del Mercadona Pues mirad Yo las abrí Para mi hija Y para mí A mí Ya de por sí Que las No me gustan Pero yo Las veo No me gustan No me gustan No me gustan Llevan mucho líquido Están como en salsa No es una alita Que tú fríes En una freidora Y está Tu turridica A mí No me gustan Mi hija Regular Se las comió Pero yo No las voy a Volver a comprar En esto Me ha decepcionado No me gustan Así que La dejamos ahí Para reciclar El botón El atún Este El atún Natural Yo solía Gastar el atún Con aceite de oliva Pero Este lo veo Más sano El otro Si tú quieres Aceite de oliva El que quieras Le puedes echar Luego Ya le hecha El aceite Puro puro Y Yo Sigo gastando Este atún Me encanta El natural Bueno Seguimos Nos sale por aquí Este gel De gel Musoum De Allian Tampoco me acuerdo Creo Ahora que estoy recordando Creo que sí Que esto lo compré En Maldimundo Ahora creo que Recordar sí Este es de Maldimundo Y Un olor Buenísima Buenísima Este también es Echa un olor Mira todavía Queda ahí un poquillo Un olor Buenísima Pero este Un olor Muy buena Y no dejaba La piel reseca Seguimos El desodorante Este es por Body Aguare Buenísimo Cuatro Efectos Cuatro Me encanta Yo no lo gasto Lo gasta mi marido Pero le encanta ¿Verdad? Este Un dedo para arriba Me da Sí Muy bien Pues seguimos Con Dentalus Que mirad Todavía queda Y vamos Malísima Un dedo para abajo Qué mal Qué mal Qué mal Muy mala Muy mala Aquí está A medio ya Para tirarla No me gusta No me acuerdo Dónde la compré Dentalus Yo creo que es del Lider Del Carrefour No Yo creo que es del Lider O Mercadona Lider creo que No me gusta Fatal 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 Bueno ya sabéis Es bicarbonato Es una cosa Que no puede faltar Me encanta Me encanta Pató Yo vacío la bolsa En un cachumbico Que tengo Y Me encanta Ya sabéis Vale un euro Y está muy bien Y cunde mucho Seguimos Lo tengo todo rebujado Bueno La parrita Esta De merienda Comida Estupenda Estupenda Me encanta Vamos a abrirlas Para hacer menos bulto Para tirar Buenísimas Estas son con leche Lleva avena Chocolate y leche Para sustituir una comida Ya sabéis que son dos Pero si queréis llevar en el bolso Una para un tentempié Lo que sea Tiene poquísimas calorías Y está muy bien Os digo También hay Con chocolate Sin leche Chocolate negro No la he probado Pero tienen que estar buenísimos Seguimos Mirad Este Este H7 Que os voy a decir Buenísimo No os puedo decir otra cosa Es buenísimo Hasta para la ropa Para todo Yo lo gasto Para todo Compro el pa este Que llevan dos Uno que lleva El este Y el que no lo lleva Me encanta Un dedo para arriba Está muy bien A ver Las campurriñas En salsa Yo las suelo gastar Del Mercadona Están muy buenas En salsa En Mercadona La salsita viene Naranjita No Así rojita Ya aquí Estas las compré ¿Dónde las compré? Cari ¿Dónde las compré? No me acuerdo Ay En el líder En el líder La habían puesto de oferta Sí Que costaba un euro también Un euro O noventa y nueve céntimos Bueno Pues las hemos probado Y sí Están buenas Pero me gustan más Las de Mercadona Llevan una salsita Me gustan más las salsitas Que llevan las de Mercadona Que estas Las de Mercadona Están más caras Están a uno cincuenta Creo Pero Está muy bien Esto está muy bien Seguimos Las finas lonchas de pavo Reducidas en sal Ya sabéis Con el Este Aunque yo no lo utilizo Pero una vez que la abro La meto en su bolsica Pero bueno Lleva esto que se pega Muy bien Me gusta Esto es de Real Valle Creo que es del líder También Está muy bien Esto está muy bien También Las loncitas esas De pavo ¿Esto qué es? Esto es otra cosa Ay Cari Que tú no las probaste Lo que te perdiste Miré Las tortitas de camarones Qué cosa más buena Por favor Compradla Vienen los camarones enteros Bueno Bueno No como aquellas que comimos en Cádiz Que era Torrebuje Nada Buenísimas En Mercadona Si os gustan las tortitas de camarones Probadlas Están buenísimas Además Las hacen en Cádiz Lo leí por aquí Las hacen en Cádiz Buenísimas Probadlas Por favor Pero cuando las hagáis Hacerlas No echarle mucho aceite Nada Muy poquito aceite Para que salgan Crujientes Y buenas Bueno Mirad He estado leyendo Y La hacen en Isla Mayor En Sevilla Pero de todas formas Están buenísimas Pero ya os digo Con muy Nada La sartén untada Y están de muerte Probadlas Un dedito para arriba Qué más Bueno El limpiacristal es este Perfumado Del bosque verde Que también lo utilizo Que si para el coche Que si para los espejos Del cuarto de baño Que si mi niña Bueno Yo utilizo Ya sabéis Mi esta con el vinagre Pero bueno De vez en cuando También lo utilizo Y me encanta el olor Esta es una olor Buenísima También Está muy bien Y mirad Es para una manualidad Sabéis que podemos hacer Con esto Podemos hacer Un ¿Cómo se llama esto? Ay que no me acuerdo Ahora mismo Ya me ha salido Un maniquí Un maniquí Vale Le ponemos Tengo un vídeo Por ahí Que lo podéis ver Si queréis Con un El palito Lo hacemos Un palito De un trocito De un palo De recogedor La base La hacemos De un cd Mira Mira que bailando Y me estoy Y me estoy quedando Sin batería Ole Bueno la cuestión Que podéis hacer eso Y aquí no Se me había ido La batería Lo que os decía Que si queréis Ver el vídeo De cómo se hace El maniquí Y se queda Chulísimo Con estos materiales Que os he dicho Con un cd Viejo claro Con un trocito De palo Y un poquito De tela Se os queda Muy bien Bueno Sigamos Se queda muy chulo Sigamos ¿Esto qué es? Ah Estropajo Inoxidable Superactivo Muy manejable Es el estropajo Este que va Esponjita Y por las dos partes Lleva el acero Este inoxidable A mí No me No me gusta Porque te hacen Las uñas polvo Porque la esponja He pensado en cortarlo No sé No me gusta Pero bueno Ahí está Otra cosa Aquí me sale Otra bolsa de pipa Otra cosa Esto es De las balletas Estas Balletas suaves Las del Bosque verde Creo que es Bosque verde Balletas multiuso Suave Estas no es del Bosque verde Estas me las traje Del líder Me gustan Están bien ¿Vale? Igual que las del Mercadona Están bien La verdad Seguimos Esto Estos son los cacahuetes Que me traje Del Aldi Os digo Que estaban Buenísimos Buenísimos Iba envasado al vacío Y estaban muy buenos No son tan gordos Como los del líder Los del líder Son más gordos Y se abren más fácil Pero A mi Kiko le da igual Lo abre con el pico volando Pero bueno Están bien ¿Vale? Y son más baratos Que el líder Un dedito para arriba Así Seguimos Otra cosa Ya sabéis Estos que son Los bocadillitos Estos Multi cereales Sandwich ¿Veis la bolsita? Que lleva 99 calorías Y son un tipo Sandwich Que van 8 Y son como Llenos de cereales Están buenísimos Desde luego Os lo aconsejo Si estáis a dieta Porque están muy buenos Hombre No todos los días Pero de vez en cuando Uno Están muy buenos Un dedito para arriba También Otra cosa Las claras de huevo Fenomenal Esta vez Compré esta pequeña Porque la grande La utilicé menos Y La verdad Que la tuve que tirar A medio No se puede tener La grande mucho tiempo A no ser Que tú te hagas Por la mañana Que te hagan muchas cosas Entonces me traje La pequeña Está muy bien Las claras de huevo Están muy bien Yo las suelo hacer Para mi dieta Cuando he comido Y necesito algo dulce Pues yo me hago Mi Me hago mi merengue Con unas gotitas Del dulcorante Y me hago Mi propio merengue Ahí hay duro Que cuando vacíéis El bote No 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 caiga Y vamos Está buenísimo Y no lleva casi calorías Pues ya veis O estáis una clara O dos Eso nada Os llena el estómago Y está muy bueno Otra cosa Este queso en lonchas De Avirti Buenísimo Este también es de Milbona Está muy bueno Es muy cremoso Está muy bueno No es para dieta Pero está buenísimo En lonchas Para sándwich Y todo eso Y no estaba nada caro Eso también Otra cosa Que compré así Por primera vez La quinoa En bolsita Calentar y listo No sé si os acordáis Que os dije Que gastaba La de cuenquecito Que vienen dos Con el pan De cartón Y se mete Y lo calientas también Vamos a ver Esta es más barata Pero Si tengo que elegir Entre esta y aquella Pues yo os digo Que elijo esta ¿Por qué? Porque yo aquella Me se figura Que va más En el tarrito Y tengo que dejar Siempre la mitad Y luego pues Ya una vez abierto Ya no está igual Entonces Este tiene para un platico Está bien Y está buenísima también Está muy buena Le echáis las verduras O lo que queráis El atún Lo que queráis Muy buena Y creo que estaba un euro Un euro Las dos bolsas Dos bolsas O cuatro bolsas Ahí va Está muy bien ¿Vale? Y estos son proteínas puras A ver Seguimos Mirad Esto me lo traje del Aldi Y esto fue una tarta De tiramisú Que me costaron A euro Y es de la marca Misani Tiramisú Está un poco El cartoncillo roto Pero bueno Buenísima ¿Para qué os voy a decir? Buenísima Esto es Pajaritas de vegetales De... Esto es del Cobirán No sé si algunas Tendréis El supermercado Cobirán Pero también Está muy bien De precio ¿Eh? Pues estos son Unas pajaritas vegetales Que nos gustan mucho Y las compro ahí Y están muy bien Y tardan muy poquitos En hacer cenar A cinco minutos Está muy bien La... El paquete Este Y no llega A 60 céntimos O sea Si tenéis Cobirán Si queréis Probarlas Están muy buenas Están muy bien Otra cosa La cesteras Esto es Estos bizcochitos Callad cariño Estos bizcochitos Para el desayuno Que son la mitad De chocolate Y la mitad De bizcocho Así larguito Que van ocho Creo Y estos son Creo que son Del Lidl Sí Porque los del Mercadona Es el paquete Más largo Y estos creo Que son Un euro Un dedito para arriba Que están Están muy bien Están muy buenos Y... Seguimos Seguimos Ya nos queda nada El chocolate negro Este Que es también Del... Del Lidl He dicho esto El día Pues si he dicho El día Me he equivocado Es del Lidl Este chocolate Del Lidl También está muy bueno Se me traba La lengua Es chocolate negro Y nada Ya sabéis El chocolate negro Cero calorías Y está muy bien También Esto es El pan este De semillas De cinco semillas Sin leche Ya sabéis Ese redondito Que yo compro Que ya va en rebanadas Yo os doy un consejo Que le miréis La fecha Porque la semana pasada Yo tuve que tirar uno Porque estaba pasado De fecha Y estaba amargo Y miradle Siempre la fecha ¿Eh? Porque Luego no nos llevemos Sus tías Bueno Otra decepción Otra decepción El cepillo de dientes El cepillo de dientes Que me traje eléctrico Sin estil Sin estil Tiene nombre de crema De compresa De algo Bueno Pues este cepillo Es Una caca de la vaca Con perdón Esto se le metía Una pila Y según Te limpiaba Yo le meto la pila Y el cepillo No hace nada Nada más que vibra Parece otra cosa O sea Que esto Cero patatero No vale nada Nada Bueno Aquí otra bolsa Del pan Que os he dicho Y Esto Es Otra decepción Ay, ay, ay Las decepciones Estaban al fondo Estos picos Por favor Cadí Mirad si quedan Un pico Que lo enseñe Estos picos Que decepción Me he llevado Llevan de sal Llevan los trocitos De sal Como si fueran Piedrecitas Pegadas Una decepción Increíble Hemos estado Como los monitos Quitándole con el cuchillo Las piedrecitas Que mal Que mal Mirad Os lo voy a enseñar Mirad No sé si se verá ¿Veis las piedrecitas Que lleva alrededor? Súper salado Y vamos Quien tenga la tensión alta Pues ya os digo Fatal Para mí Guam, 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 guam Para abajo Fatal Estos picos Son de hacendado Pero madre mía La sal que la han echado Pero sal Pegada 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 Que no Vamos No se la puedes quitar Ya os digo Con un cuchillo Ahí hemos estado Por no tirarlo Fatal 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 Bueno Y ya está Esto es toda la basura Que tengo aquí Montona Para tirar Bueno Algunas cosas Las voy a Las voy a utilizar ¿Vale? Algunas cosas Las voy a reutilizar Pero que Esto es lo que Lo que tenía guardado Para enseñaros Es el primer vídeo Que hago De cosas Cosas que son Zen Y cosas que son Sin Y ya sabéis Venga Pues hasta el próximo vídeo Y espero que os haya servido de ayuda Chao